Pensamiento Vuela Ve detrás del viento y dibuja puentes que crucen océanos Pensamiento baila, ama, canta, ríe Y surca el horizonte hasta llegar a su puerto para tomar el té Al atardecer, bajo el árbol de cerezo Pensamiento Vuela Y sumerge tus pasiones fusionando culturas, escribiendo canciones Recorriendo florestas, regalando sonrisas Construyendo amistades, estrechando fronteras Pensamiento Vuelve Y trae contigo historias, recuerdos, amores, colores, pasiones Vuela libre como las aves para contarle a todo el mundo tus maravillosas experiencias Vuelve 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 Inside Japan La política exterior de la República Dominicana Su base fundamental es hacer conocer sobre todas las cosas a nuestro país, la República Dominicana En ese campo de la política exterior Nos vamos a conocer, pero también nos interesa mucho poder conocer más de las culturas de otros países Entonces vamos a hacerlo por una individual Por canales individuales Japón Nación insular situada en el océano pacífico a lo largo de la costa este del continente asiático Poseedora de una cultura milenaria, llena de colores, sonidos y sabores Que se han ido traspasando generación tras generación Manteniendo así un perfecto equilibrio entre lo tradicional y lo moderno Encerrar en este documental tantos años de historia y cultura no es posible Pero si daremos a conocer por qué Marco Polo en sus memorias Hace muchos siglos la llamó la tierra del oro ¿Qué es lo que se llama? Mi nombre es Chichi Peralta. y su cultura y música, y con el mundo que se presentó la oportunidad de desarrollar. Esos son los que nos han creado. Peralta. Yo he visitado muchas lugares. Pero, con el mundo de la cultura, y con el mundo de la gente, y con los niños de la gente. Los niños de la gente. Son muchos lugares. Gracias por ver el video. La capital de Japón es Tokio, sede del Palacio Imperial y Centro Económico de Japón, situada en la llanura de Kanto, en la costa del Pacífico de la parte central de Honshu, donde existe, al igual que en todo el Japón, un equilibrio bien marcado de sus cuatro estaciones, tan precisas y bellas, solo comparables a las de Vivaldi. La iluminación de la Torre de Tokio sirve como referencia obligada para gran parte de la zona comercial de la ciudad, y es increíble ver el movimiento de personas que se desplazan por las calles de Shibuya, donde existen historias del pasado que te tocan con gran impacto, como la historia del perro Hashiko, quien esperó a la salida de la estación del tren de Shibuya a su amo por una década después de este haber fallecido. También se encuentran las calles de Akihabara, centro de venta de tecnología y electrónica, y punto importante para la industria del anime y el manga japonés. Inmediatamente a nuestra llegada nos pusimos a trabajar en el cometido que nos habíamos propuesto de estrechar y fortalecer aún más las relaciones entre dos naciones hermanas, a través de la música y la cultura. Así, nos reunimos con Ryutaro Kaneko, un excelente músico percusionista de los famosos tambores tradicionales taiko. El señor Kaneko nos narró acerca de la historia sobre estos singulares tambores, los cuales son empleados en muchos eventos festivos tradicionales de Japón, siendo en muchas ocasiones el centro de atracción. Lo más curioso e interesante de este encuentro de tamboras, es la forma como el patrón rítmico de nuestro merengue adquiría una sonoridad increíble en el taiko, llamando la atención de inmediato del señor Kaneko, y haciendo ambos después una descarga fusión entre el taiko y el ritmo de tambora de nuestra casquera. ¡Ah! ¡Your Richmond! para unir las fronteras y la letra que yo canto en español dice que solo yo por besarte las emisiones de televisión en japón comenzaron en el 1953 existiendo hoy en día dos tipos de televisoras la nhk y varias empresas comerciales la nhk no es una empresa estatal ni una empresa privada pues a diferencia de otras televisoras la nhk recibe el 98 por ciento de su financiamiento por medio de cuotas de recepción pagadas por los propietarios de televisores respeto por la naturaleza por la vida por la vegetación es impresionante en esta nación el respeto a los derechos de las personas al derecho que tiene el ser humano al sol a la lluvia al agua en el 1972 se aprobó la ley de conservación de la naturaleza para frenar el deterioro existente por el rápido crecimiento tras la segunda guerra mundial esta regula legalmente todas las medidas para la protección del medio ambiente japón se sumó en el 1980 a la convención transar cuyo fin es la conservación de las zonas húmedas en el 1992 se incorporó a la convención del patrimonio mundial para la protección cultural y natural la visita de peralta a tokio ha sido para nosotros de gran satisfacción la conferencia que dio en el instituto cervantes fue muy bien acogida por todo el mundo cumplió cometido en el sentido de dar a conocer la base del ritmo la música dominicana y en parte de la música caribeña y pienso que es un evento que debe repetirse aquí y en otros países esa idea suya de que la música puede ser un vehículo promoción de la paz y de la unión entre los países es una idea que yo creo que no solamente hay que repetir sino fomentar y multiplicar bueno vamos a dar la primera charla en el instituto cervantes con el cafecito todo está en manos del señor de sierra de la música caribeña la cual venimos presentando en varios países y fue el instituto cervantes en tokio que sirvió como inicio este tipo de actividad en japón siendo esta la primera de las cuatro charlas que pautamos en diferentes ciudades tanto la asistencia como el interés por nuestra música y nuestra cultura se manifestaron de manera muy positiva dejando como evidencia el inmenso deseo del pueblo japonés de conocer más a fondo todo lo relacionado con nuestra cultura y el interés por nuestra cultura como los timbas Muy importante porque hay muchas veces que está todo lo comincio dentro de los índ Acho Motors hablo x ¡Gracias! 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 Kyoto es considerada la ciudad cultural, social e histórica de Japón. Por eso fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y con toda razón, ya que en ella se encuentran tradición e historias fundidas en una cotidianidad suspendida en el tiempo que te transporta mágicamente a un pasado intacto, cuasificado. Ya, ya no existe Samurai, ¿eh? Dice que ya vio esta página web de Amor Samurai. ¡Sí! Un instrumento musical es exclusivo para profesionales, sino la gente como un corriente para fiesta de cada barrio que se celebra generalmente una vez al año, lo interpretaba. Kyoto fue la capital de Japón desde el año 794 hasta el desplazamiento de la capital imperial a Tokio en el 1868, cuando se llevó a cabo la restauración Meiji. Y como una fiel muestra de la tradición sonora de Kyoto, estuvimos en compañía del maestro Morita, experto músico tradicional de la flauta japonesa, a quien le mostramos también algo de nuestro folclore, y pude sentir como dos latitudes se abrazaban increíblemente, como si la melodía y el ritmo se estrecharan las manos con carácter sublime. Y se llama tambora. Y se llama tambora. Y se llama tambora. Entonces se toca con un solo palo. De, un solo palo. De este lado. Y la mano. De, 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 de... Entonces el ritmo principal de nuestra música merengue es así. Merengue. Merengue. Y se llama tambora. Un solo palo. ¿Te acuerdas? Un solo palo. Una buena distancia. Un solo palo. 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 La ciudad de Kioto tiene estructurado un mercado impresionante que se basa en todo tipo de productos comestibles. Allí puedes admirar toda la gama del arte culinario japonés basado en tradiciones muy antiguas que se mantienen intactas en cada pasillo de este gigantesco mercado que ocupa varias cuadras cubiertas de ingredientes frescos para la preparación de innumerables y exquisitas recetas. Debido a su gran patrimonio cultural, Kioto no fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Por eso hoy en día es la única ciudad de Japón que conserva numerosos edificios de antes de la guerra. Por tal razón, Kioto es visitada por una enorme cantidad de turismo interno como externo que van a conocer el Palacio Imperial de Kioto, los templos y santuarios budistas y sintoístas como el afamado Pabellón de la Plata y el impresionante Pabellón de Oro, el cual tiene las dos plantas superiores cubiertas con hojas de oro puro. El Shogun Yoshimitsu reinó en Japón a finales del siglo XIV. Cuando se retiró, hizo construir este pabellón de oro para recibir a los delegados Ming, provenientes de la China. El pabellón es el patrimonio dorado de Japón y es indescriptible la belleza de esta edificación, sobre todo al atardecer, cuando el sol lo refleja en el agua, haciéndolo parecer un espejismo ensoñador. Kioto es una ciudad en continuo movimiento, tanto así que grandes compañías comerciales, incluyendo afamadas empresas de videojuegos, tienen su sede principal allí. También es conocida como uno de los centros académicos importantes del Japón. Sus calles hermosas, suspendidas en el tiempo, te hacen sentir sutilmente el aroma de un pasado lleno de añoranzas. No por nada Kioto fue la capital de Japón por 11 siglos. Por esa razón conserva todavía su palacio imperial, aunque el emperador Akihito y su familia, quien es el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, habita en el palacio imperial de Tokio, actual capital de Japón. El vínculo bilateral entre Japón y la República Dominicana ha sido muy extenso. Esta misma grabación que ha hecho el Japón Foundation contribuye a ensanchar, a estrechar aún más las relaciones. Es impresionante ver la organización en el tráfico, la amabilidad tan increíblemente hospitalaria que tiene el pueblo japonés. Y sobre todo, qué más que decir de su cultura, de sus músicos, de sus artistas plásticos, de sus actores y de todo lo que encierra el ámbito cultural. La historia de Japón está dividida en una infinidad de eras, siendo las principales las de Shomong, Yayoi, Kofun, Nara, Heian, Kamakura, Muromashi, Asushi, Momoyama, Edo, Meiji, Taishou, Showa y Heisei, que comprenden los años desde el 10.000 a.C. hasta el 1989. Y quién mejor para pasearnos por estos períodos históricos que el extraordinario grupo Bat y Halleck, quien mezcla tambores tradicionales con danza y teatro a la vez, manteniendo los sonidos del Kioto histórico, dándole riendas sueltas a la creatividad y al mismo tiempo continuidad a una evolución sonora respetuosamente tratada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de esa cultura milenaria japonesa, vamos a conocer la música dominicana y aquí también el pueblo dominicano entenderá mucho mejor lo que es la música japonesa. La música como las culturas unen a nuestros pueblos, en este caso Japón y la República Dominicana. En la ruta a Osaka nos detuvimos en Ocayama, ciudad fundada en el año 1889, la cual se especializa en cerámica, textiles y caucho. Allí tuvimos contacto a través de la Asociación Médica de Asia, ANDA, con el principal canal de televisión, donde nos hicieron una interesante entrevista en la cual se trataron temas relacionados con la salud y las ayudas humanitarias a los países más necesitados. Luego de la entrevista, nos reunimos con el presidente de la asociación, donde tratamos temas de mucho interés para el bienestar médico del Caribe, para luego continuar a Hiroshima. La nueva constitución de Japón fue reubicada el 3 de noviembre de 1946, haciendo hincapié en la democracia, el pacifismo y el respeto a los derechos humanos fundamentales. En su artículo 20, se permite la libertad total de religión. Ciudad que cuenta con una población estimada de más de un millón y medio de habitantes, siendo la sede principal de grandes empresas automotrices. El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue donde ocurrió el primer bombardeo atómico de la historia. Y estar dentro de este museo te conmueve, y motiva inmediatamente a exclamar, Dios, ¿por qué existen las guerras? Lamentablemente, la historia de la humanidad está llena de conflictos interminables, que hasta hoy día, nos llenan de tristeza. No estoy de acuerdo con las guerras, ni con sus motivos, solo dejan desolación, llanto, y en mí, un sabor desértico, amargo, desprovisto de música, de sueños, de colores. Todo es gris, todo es fuego. Dios, ¿por qué existen las guerras? Cuando la ciudad fue fundada en el 1589 por el señor feudal Mori Terumoto, nunca imaginó que 356 años después sería destruida en su totalidad. Y que cuatro años más tarde, sería declarada la ciudad de la paz por el parlamento a iniciativa de su alcalde Shinzo Hamai. Es alentador ver cómo Hiroshima sigue resurgiendo día a día, sin temores, sin rencores. Erguida como la cúpula de Janbaku, símbolo de la ciudad por ser de las pocas edificaciones que quedaron en pie después de la detonación de la bomba atómica. Una ciudad que respira paz en cada una de sus esquinas, y una solemnidad que se abre como ciudad portuaria a la instauración de la paz mundial y al desarme nuclear en todos los lugares de nuestro planeta. Meta que se ha dispuesto a cumplir la Organización Internacional Alcaldes por la Paz. Organización conformada por ciudadanos de todo el mundo que procura la abolición de las armas nucleares en su totalidad para el año 2020. Al igual que ellos, yo también quisiera ver esa realidad consumada. Visitamos la Organización Tiempo Iberoamericano, organización sin fines de lucro donde se encuentran nacionalidades latinas que enseñan fielmente nuestra cultura al pueblo japonés. Donde fue de grato placer ver cómo la gente se movía al compás de la negra bella. Allí ofrecimos una de las charlas pautadas y fuimos deleitados por el sonido melodioso del koto, instrumento tradicional japonés que transpira nostalgia y dulzura en cada una de sus notas. Más de una parodia, más de una vez. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! En un futuro cercano vemos la relación entre República Dominicana y Japón fortaleciéndose a través del tiempo para poder así ambos países hacer colaboraciones ya que ellos están sumamente interesados en la tambora dominicana, en nuestra música caribeña y sobre todo en nuestra historia. Es para mí de mucho placer poder contactar personalmente toda la organización y todo el respeto al tiempo y al trabajo laborioso de este pueblo maravilloso, Japón. El recorrido dentro de Japón se habría tornado imposible con el tiempo que contábamos si no hubiéramos tenido un medio de transporte veloz, seguro y puntual como es el sistema ferroviario japonés que con su organizada red de conexiones que cubre toda la nación hace más fácil el poder recorrer largas distancias en menor tiempo. Por eso, en el Shinkansen, retornamos a Tokio para seguir a la prefectura de Hamura. La economía de Hamura La economía de Hamura La economía de Hamura con el margen de El Shinkansen La economía de Hamura La economía de Hamura Frente y la economía de Hamura y emoziona con otras sustancias químicas Así como el teatro tradicional japonés, tiene cinco géneros principales, todos vigentes hoy en día, tales como el bugaku, el kiyogin, el bungraku, el kabuki y el nok, siendo este el teatro profesional más antiguo del mundo. También la plástica japonesa se caracteriza por un amplio abanico de estilos dentro de una extensa gama de formatos. Desde pinturas en pergaminos horizontales, llegando hasta el famoso Hokusai manga con sus volúmenes artísticos de silografía. En ese mismo tenor, tuvimos el inmenso placer de compartir en la prefectura de Hamura con el impresionante artista plástico y pintor japonés Namiki Toksenobu, quien con la técnica llamada urushi, fusiona madera, conchas marinas, cáscaras de huevos de codorniz, carbón, laca y polvo de oro, creando imágenes como si plasmara sueños en este impresionante arte pictórico único y exquisito. El alcalde de la prefectura de Hamura, el señor Shin Namiki, junto al ministro de educación, el señor Yukita Sumino, y el señor Tuxuyoshi Kitamura, nos recibieron amablemente en las oficinas de la alcaldía. Allí tuvimos la oportunidad de conversar temas diversos que están relacionados con la educación, la cultura y los deportes. La charla de cierre fue presentada por el señor Tokshiyo Murayama en el Teatro de Hamura, donde los asistentes mostraron una vez más un marcado interés por la cultura dominicana. Venimos en una acción de comunicarles a todo el Japón lo que tiene que ver con nuestra música de la República Dominicana y nuestro folclore. ¿Alguien toca tambora aquí? Vamos a tocar unos ritmos en tambora para yo mostrarles el tipo de evolución que ha tenido este instrumento en el melén. Charla, cargada de emociones y de sorpresas. ¿Cómo encontrar allí a Yolita, una tamborera japonesa encantadora? ¡Bien! 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 ese gran embajador nuestro, alguien muy, muy nuestro de los dominicanos que es el embajador de buena voluntad, Chichi Peralta, quien ha sabido proyectar la imagen positiva de la República Dominicana, ese gran maestro, ese gran músico, y para orgullo nuestro, de todos los dominicanos, contamos con un embajador de buena voluntad, pero de lujo. Me siento agradecido de la música como ente de unidad, cuando se pone de manifiesto en los aportes de excelentes artistas como el productor y cantante Kikichi, la voz estilo anagauta del increíble cantante Noriko, Kaki no Kihara en el Koto, Tsuchihimoto en el Shakuhashi y Hanawa en el Shamisen, quienes aportaron para entrelazar dos culturas de una manera apasionada. Sentía en todo el trayecto que algo se me iba quedando en el camino. Y fue al final del viaje que me di cuenta envuelto en gran nostalgia, que era mi corazón, el cual iba dejando poco a poco en cada lugar que visitábamos. En cada sonrisa, en cada abrazo, en cada sonido. Vengo de un país que se llama República Dominicana, que queda en el Jardín. Salza de Estado. ¿Quién se atreve a venir aquí con el instrumento? Y ahora vamos a... Compartir con los niños de la escuela Hijamura y tener el aporte de la dulzura de sus coros en Inside Japan me hizo corroborar con Marco Polo cuando escribió en sus memorias que Japón era la tierra del oro para mí tenía razón porque descubrí que un corazón de oro como tesoro está guardado en el interior de cada uno de los japoneses ¡Dijiro! ¡Cómo te quiero! ¡Dijiro! 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 ¡Pensamiento! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Vamos a oír lo de arriba! ¡Gracias! 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 ¡Susをしよう! 花もうたう 終わり ¡Suscríbete al canal! 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 Pensamiento vuela. Ve detrás del viento y dibuja puentes que crucen océanos. Pensamiento baila, ama, canta, ríe y surca el horizonte hasta llegar a su puerto para tomar el té al atardecer bajo el árbol de cerezo. Pensamiento vuela. Y sumerge tus pasiones fusionando culturas, escribiendo canciones, recorriendo florestas, regalando sonrisas, construyendo amistades, estrechando fronteras. Pensamiento vuelve. Y trae contigo historias, recuerdos, amores, colores, pasiones. Vuela libre como las aves para contarle a todo el mundo tus maravillosas experiencias. Vuelve. 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 Vuelve.